Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez. Ya tenemos campeón de este torneo presencial que se ha disputado en Zagreb en estos cinco días en los que ha habido tres días de partidas rápidas y posteriormente un segundo bloque de partidas Blitz. Ha estado muy emocionante, contamos con bastantes partidas en el canal, las tenéis aquí arriba en una reseña y seguramente que traigamos alguna más. Al final de esta partida veremos cómo ha quedado la clasificación final de los dos bloques de rápidas y de Blitz y en esta ocasión traemos una partida de la ronda 5, se han jugado 18 y bueno pues es sobre el ganador de dicho torneo. Vamos con la partida ya en el tablero este E4 por parte de Jordan Van Forest a lo que Maxime Basiela Graf responde con su defensa favorita cuando juega con negras con la defensa siciliana. Caballo C3 entrando en la variante cerrada y tras jugarse este D6 la partida continúa con F3. Se refuerza la defensa del peón de E4, más jugadas de desarrollo con este caballo C6, alfil B5 clavando al rey y tras este movimiento entramos en una nueva partida. Si vamos a las bases de datos, curiosamente hay otra, como vemos la primera, que se jugó entre Magnus Carlsen y el propio Maxime Basiela Graf con piezas negras también en este año que acabó ganando el francés. Por lo tanto le suena bastante al menos el comienzo de la partida. Tras estos movimientos, caballo G, E2 no se puede desarrollar por F3 ya que está el peón y la partida continúa con este avance del peón a E5 y ganando un poquito más de espacio. Como vemos las piezas negras ya tienen cierto control sobre la casilla de D4. Este movimiento de caballo G, E2 de momento también la protege y tras este movimiento D3 se juega caballo F6 y enroque en corto por parte de Jordan Van Forest. Tras alfil E7, quizás también buscando el francés en su enroque, se juega en la posición este F4 rompiendo y posteriormente tras este enroque en corto se juega este caballo G3. La idea de Van Forest es atacar posteriormente en el flanco de rey pero tras este movimiento abandona la defensa de la casilla de D4. La partida continúa con este alfil G4 atacando a la dama. Esta se retira a E2 y aquí, si no me equivoco, vienen los primeros cambios. E por F4, dama por F4 y tras caballo de E4. Como vemos las negras cuentan con un caballo, pues si no peligroso, bastante bien situado. Controla bastantes casillas tanto de la defensa blanca como en el tablero y la partida continúa con este dama F2. De alguna manera todavía hay muchas piedras en el tablero. La dama se retira de estar en primera línea y como vemos Jordan Van Forest ya está con algunos problemas ya que tiene que reubicar su dama o hacer algún movimiento de reubicación de sus piezas. Mientras tanto, Maxime Basiela Graff juega este alfil E6 y tras jugarse este H3 en la posición y caballo D7, Jordan Van Forest decide cambiar dichas piezas. La partida continúa con este caballo H5 y esta es la idea de Jordan Van Forest. Jugar un dama G3, atacar el punto de G7 junto con el caballo e incluso un alfil podría venir a H6 ya que en caso de que no hiciesen nada las negras, obviamente tienen que hacer algún movimiento entre tanto, pues quedaría clavado este peor. De momento, Maxime juega este F5 también para defender la posición jugando este torre F7 y tras dama G3, con idea de mate en una jugada, se juega torre F7 para defenderlo. Ahora el alfil viene a G5, quizás si viene a H6 es verdad que no se puede capturar, pero las negras pueden defender ya que hay triple ataque sobre este peor simplemente jugando este G6 y están incluso o mantienen cierta ganancia en la posición como ocurre en la partida, que están con cierta ventaja, quería decir, vaya. Tras este movimiento alfil G5 y aprovechando que se había jugado este torre F7 para venir a la defensa, Maxime Basiela Graf está doblando sus torres, torre F2 para hacer lo propio Van Forest y tras jugarse este F4 abriendo la columna es un movimiento importante ya que como vemos este peón, de momento que ha capturado en E4, podría ser, o si continúa con su camino, podría ser un peón pasado bastante peligroso. Además, de alguna manera, Jordan Van Forest se equivoca en este movimiento, quizás este alfil está defendiendo la casilla de E3 y tras capturar en E7 y cambiar alfiles, de alguna manera ha quitado a un nuevo defensor en la posición. Por lo tanto, tras estos movimientos, se juega este torre a F1, Maxime decide cambiar las cuatro torres y tras todas estas capturas empieza a activar su dama. Como vemos, la dama está en G5, ataca al caballo de H5, además esta dama tiene ya toda la diagonal, por ejemplo en C1, para dar un jaque y también controla esta casilla de E3 tocando a la dama y así creando este peón pasado. La partida continúa con G4 para defender el caballo, no obstante, la dama, como decimos, viene a C1, da un jaque, el rey se retira a G2, E3 atacando a la dama con algunos problemas de espacio, Jordan Van Forest la retira a F4 y permite a Maxime capturar en C2 y tocar al rey o darle un jaque. El rey viene a G3, E2 ya buscando la coronación, aquí Van Forest tiene que recular de alguna manera, juega este rey F2 para volver o traer a la defensa el rey y evitar al menos de momento la coronación, pero de alguna manera Maxime Basielagraf no tiene prisa, juega este dama por B2, existe ataque sobre el caballo de C3, se sigue defendiendo hasta en dos ocasiones, pues la casilla de E2, atacado también por el caballo y el rey, pero está prácticamente sentenciada la partida. Continúa con un dama por D6, además a todo esto hay que añadir que Van Forest prácticamente se estaba quedando sin tiempo y el tema es que tras esta captura tampoco se puede capturar el alfil, ya que está defendido por el caballo, quizás podría venir algún ataque por la parte de la dama en la octava fila, pero vamos a ver que prácticamente no le va a dar tiempo, ya que aquí sacrifica este peón adelantado Maxime Basielagraf o aprovecha para coronar, mejor dicho, dar un jaque y tras esta captura obligada, pues la partida continúa con este dama por C3 dando jaque, el rey se retira F2, dama D2 con un nuevo jaque y tras rey G3 en esta posición a Jordan Van Forest haciendo el movimiento se le cae la bandera, por lo tanto es partida perdida y continuando con un par de líneas, ambas pasando, quizás es lo más efectivo para las negras jugar este caballo E2 jaque, si el rey se retira H4 hay mate directo haciendo un G5, como vemos la dama está protegiendo el peón que es el que está dando el mate y en caso de volver a esta línea y jugar este caballo E2 jaque y jugar, por ejemplo, un rey G2, las negras pueden jugar este jaque doble por parte de la dama y el caballo y si el rey se retira F1, pues por ejemplo, se puede dar el jaque en E2 y posteriormente dar el mate en G2. Por lo tanto, enhorabuena Maxim Basiela Graf, ya que tras esta partida, vamos a ver a través de la página de Chess24, esta es la partida que he sacado de... que han jugado y aquí, como veis un poquito más abajo, no se ven los números, disculpad, a ver un momentito que lo muevo, así, ahora creo que sí, Maxim Basiela Graf ha quedado campeón de este tercer torneo de un total de cinco, el Tour, Grand Chess Tour, se juegan cinco torneos, ya se han jugado tres y esto lo gana Maxim Basiela Graf, yo me alegro un montón, ya que durante toda la pandemia no ha tenido en estos torneos online, pues una buena participación, tampoco en los torneos presenciales, como el de candidatos jugado hace apenas un par de meses, por lo tanto, está de vuelta, Merci beaucoup, Maxim Basiela Graf, y fijaros quién está en segunda posición, finalmente, hemos traído varias partidas, espectacular, Visyanan, con 51 años, ahí está todavía dando guerra a la élite y a los que están en las posiciones top, espectacular, y también Anis Giri en tercera posición, Jan Neapomechik, si recordáis, cuando estábamos trayendo las partidas o el bloque de rápidas, estaba en primera posición, mantuvo esa posición, pero luego ha caído algo en los blitz y finalmente, pues, ha quedado en cuarta posición, Jan Kristoff Duda, Matt Mejarov y resto de jugadores, por lo tanto, enhorabuena a Maxim Basiela Graf y por mi parte nada más, estamos en contacto para nuevas partidas, un saludo, chao.